Interesante. Díganos los nombres de las personas que les pidieron el 1%, por favor. La bronca me la tiran a mí. Carlos Alvarado y un alto ejecutivo, que fue el que me mandó a pedir el 1% y que nos reuniéramos en una finca en Turruca, ¿es verdad? Turruares, algo por ahí. ¿Cuál Carlos Alvarado? Yo conozco muchos Carlos Alvarado. Yo no sé, su amigo del... No, perdón señora, no es amigo mío, aquí estoy hablando en serio. Excelente. El expresidente Carlos Alvarado. El expresidente Carlos Alvarado, el ministro Rodolfo Méndez Mata, a través de un diputado, me dijo, muéstrame dinero. El nombre del diputado, por favor, en ese momento. Pablo Abarca. Pablo Heriberto Abarca. Es correcto. De partido... Es correcto. Unidad Socialista Cristiana. Que me llega a través de él. No porque quisiera ser parte, porque la familia de él, yo la conozco muy bien, son muy adorables. Simplemente... No porque quisiera ser parte de él. 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 No porque quisiera ser